La tensa relación entre Washington y Beijing sigue en el punto de mira. Desarrollar las relaciones de su país como socio estratégico de los países del sudeste de Asia y presionar las pretensiones territoriales de Beijing en el mar meridional de China son las misiones de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que aterrizó el miércoles en la capital vietnamita de Hanoi. Tenemos que encontrar formas de aumentar la presión sobre Beijing para que respete la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y cuestione sus reclamos marítimos abusivos y excesivos. Casi todo el estratégico mar de China meridional, que además es rico en recursos, está reivindicado por China, mientras que Vietnam, Brunei, Malasia, Filipinas y Taiwán reclaman también partes del mar. El martes, en Singapur, donde comenzó su visita, Kamala Harris había acusado a China de intimidación en las controvertidas aguas, recriminaciones a las que China no tardó en responder. Estados Unidos se ha negado hasta ahora a adherirse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero ha afirmado respetar la convención. Estados Unidos intervino en Afganistán, Irak y Siria, pero afirmó estar protegiendo los intereses de países pequeños. Si Estados Unidos dice que va a mantener su hegemonía y su propio interés, creo que sus palabras serán mucho más creíbles. La visita de Kamala Harris a Vietnam llega en un momento crítico para Washington. La toma de Kabul por los talibanes y las caóticas evacuaciones de la capital afgana reavivaron el trauma de la guerra de Vietnam y la huida en 1975 de diplomáticos estadounidenses de Saigón. Gracias.